Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enguagaban. El cuerpo del mar, juguete, nave al garete, venían las olas, lo confiaban. Y cuando yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traiciona. El maestro Estrada marcó el sendero, paso a paso. Todos los grados, el primero hasta el séptimo, para unos hasta el sexto, pero finalmente hasta el sexto, dejémoslo así, para no entrar en discusiones, a veces estériles, con otros hermanos de la fundación de la Ferriera. El maestro Estrada cumplió cabalmente con sus seis grados. Y al llegar al sexto grado, al de venerable Satarkati, hizo algo muy interesante. Habiendo levantado la gran fraternidad universal, en un nivel bastante considerable, o bastante óptimo, de pronto, bajo la prueba de su maestro, la prueba que le permitía pasar entre las fauzas de las serpientes del gran arcano. No olviden que debemos estudiar el gran arcano para entender de lo que estamos hablando. El maestro, para poder dar ese paso, tenía que hacer su retiro. No un retiro vacacional, como algunos solemos hacer, u otros suelen hacer, aún con vestiduras blancas y especiales. Sino un retiro especial, un retiro muy peculiar, donde ningún discípulo debía saber que el maestro estaba ahí. Y lo hizo. Abandonó todo y desapareció. Solo dos discípulos sabían su lugar, su ubicación. Gente que sabía abordar el callar, por supuesto, y que no iba a divulgar ninguna de estas cuestiones. Y que respetaría el retiro que decía el maestro, es sagrado. Y es fundamental para el venerable Satarjad, para que le permita a él encontrar su relación más profunda, con su misión esotérica y con su herencia al mundo. Y el maestro lo hizo. El maestro, en el grado de Satarjad, en 1958-59, se dedica a buscar un lugar adecuado, un discípulo lo encuentra. Y precisamente el reino Vicente Licona, que tenía un amigo con Coatepec, ya en la hacienda de Simpizagua, el mayor Joaquín Alcántara. Lo interesante es que logran un sitio especial, pero un sitio sumamente especial. Él se va 40 meses, y durante 40 meses, desapegado del contacto con los discípulos, sin manejar la institución, los deja a todos madurando, mientras él hace su trabajo interno y se dedica a escribir enseñanzas, a mandar sus grabaciones al radio, que se trasladaban estas grabaciones hasta en Senada, y que sus discípulos las publicaban allá, y se dedica a un trabajo. Un trabajo que le da la firmeza, la fineza, y le da todavía más de lo que ya había logrado, una sensibilidad extrema, que lo lleva, cuando retorna de su retiro, a presentar la célula familiar con el reverendo Bácta Carlota Castaneda Estrada, entonces la hermana Genián, y lo más interesante, su hijo José Leóncio Estrada. De esta manera, presenta la célula familiar, y la hermandad de aquel tiempo se ve sacudida, porque esperaban ver un maestro, pues en harapos, pobre, solo, en una cueva, no sé, en situaciones bastante extremas, y no esperaban ver un hombre tan radiante, tan contento, tan dinámico, con una extraordinaria esposa, y un bellísimo niño en brazos. De esta manera se inicia una etapa más en la vida del gran gurú Estrada. Muchas gracias, un, dos, tres. Bueno, pues, continuamos. El maestro Estrada realizó su retiro, regresó. En el año 62, prácticamente, empezó a hacer una labor muy interesante, y la Gran Fraternidad Universal tomó una dinámica superior. Ya por el año 65, 66, 67, la dinámica era muy intensa, y bueno, se suscitaron algunas circunstancias muy largas de comentar, que en este espacio serían difíciles, y que para ello requerimos la lectura, el estudio de documentos, de historia, y aquí quiero subrayar que uno de los grandes problemas que tenemos los estudiantes de iniciación, es que debemos estudiar historia. No podemos quedarnos nada más con la fotografía en una pared, con un librito por ahí, o un librote por acá, y no podemos recitar lo que el libro dice, sino necesitamos investigar. Todos ustedes saben que un pueblo, un pueblo entero, tiene raíz. ¿Qué sucede si le quitamos sus raíces? ¿Qué sucede si no hablamos más del doctor César Reynó de la Ferriera, fundador de la Augusta Gran Fraternidad Universal? ¿Qué sucede si no hablamos del doctor José Manuel Estrada, fundador de los colegios iniciáticos, las cámaras secretas, y de muchísimas actividades fundamentales? ¿Qué sucede si no hablamos de sus discípulos, todos, sin excluir a ninguno? ¿Qué sucede si ignoramos el proceso histórico de un pueblo? ¿Qué sucede si ignoramos nuestras raíces? Nos venimos abajo, nos desmoronamos, perdemos el sentido, los nuevos no tienen ninguna relación, los nuevos dicen, pues ¿dónde estoy? Pues en un club de yoga, en un club social, en un club esotérico, en un lugar donde se estudia astrología, en un lugar donde se leen libros preciosos, muy bien dedicados, de nuestros maestros actuales, pero no conocemos que la raíz de esta institución radica justamente en el desarrollo fundamental del iniciado. no nos damos cuenta que la gran fraternidad blanca universal y que el proceso de la gata sanga, que la enseñanza de nuestro muy digno maestro Zumbuncún, del maestro de la ferriera, del maestro Estrada, de todos ellos están íntimamente ligados. No podemos entonces ignorar que las raíces nos pueden hacer perder fuerza y el árbol venirse abajo. Dice la enseñanza que se requiere para entender a un árbol, para conocer un árbol, conocer sus frutos. Por sus frutos conoceréis al árbol. Recuerdo yo que cuando veía, por ejemplo, al reverendo Felipe Paredes, al reverendo librada Caimolens, al reverendo al soldado del hermano mayor, Senaido Maldonado, que además fue combatiente en la época de los zapatistas, cuando vinieron Zapata, decía yo, ¡qué belleza! ¡qué personajes!